Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes, te haré en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre Y que no